Seamos tú y yo, seamos tú y yo, que nada nos separe, que nada nos separe DJ Kevin Nell, el de los raquetazos, Juan Carlos Almeida Ay que los amo, tu favorito soy yo Vení picó, agárrate, llegó, ya en coro Quiero brindar por ella Anda duro, artista Ay, es por ella Que late mi corazón Ella es la dueña de mi corazón Que me despierta con un beso todas las mías Ay, tú mi leyabas Que tú me haces feliz Es imposible dejarte, quererte Mucho menos dejarte, pensarte Simplemente tú tienes todo lo que necesitas Que bien me haces sentir Quédate junto a mí Que yo me quedaré junto a ti Seamos tú y yo, seamos tú y yo Que nada nos separe, que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú mi único amor Seamos tú y yo, seamos tú y yo Que nada nos separe, que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú mi único amor Suena los ratetazos del león Suena los ratetazos del león Suena y llorad El licenciado Pongale la firma ¡Guapa! ¡Sinco! ¡Uni! ¡Oh! ¡Pica Estéreo! ¡Se pega! Simplemente tú tienes todo lo que necesitas Qué bien me haces sentir Quédate junto a mí Que yo me preparé Y que sea que yo Que nada nos separe Álvaro Zapatico, la gente del sindicato Se ha bendecido esta relación Solo tú, mi único amor Oye, Gaby Acosta y Johanna Costas, Malambo De Inferentante Los males que le platimos, hermano Pinto y ya no, ya no Vaya, ya no, 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 ya no O no, ya no, ya no, ya no, nit wake Bien rico, bien rico, así bien despacito. El Warplug, el Warplug, el instrumental, el de ping-nay, el de ping-nay, el de ping-nay. Y yo soy yo, apunta, apunta. Esa es la actitud la que tiene. Doctora Alicia Javier, la bacterióloga de Boa. Bien rico, así bien despacito. Ay, rico, bien rico, así bien despacito. Esa es la actitud la que tiene tú. Cuando en la cama lo hace rico, bien rico, así bien despacito. Bien rico, bien rico, así bien despacito. Esa es la actitud la que tiene tú. Cuando en la cama lo hace rico, bien rico, así bien despacito. Bien despacito. Bien rico, bien rico, así bien despacito. Bien rico, bien rico, así ven despacito Esa es la actitud, la que tienes tú Cuando en la cama lo haces rico Bien rico, todo el comero